muy buenas familias bienvenidos al canal curcumino por excelencia y hoy os vengo a hablar de la garcinia camboya y todos sus beneficios vale estamos en pleno verano y queremos aportar uno de sus suplementos sus tips de suplementos esenciales para la pérdida de grasa pues este es vuestro vídeo primero todo la garcinia camboya tiene beneficios para bloquear la enzima atp citrato liasa que es la que produce almacenamiento de la grasa que nos ingerimos y así la cogemos y la almacenamos y la guardamos como de procesos de grasa con lo cual si eliminamos esa enzima bloqueamos la enzima disminuiremos el aumento disminuiremos ese aumento de grasa hormonal también tiene una actividad genética disminuida la hipogénesis en diferentes vías como la de srbp1c la p2 la cbp a la par y que son enzimas de las genéticas que almacenan aumentan la grasa pero que si nosotros disminuimos esa actividad genética de esas enzimas pues sabemos que aumentamos la pérdida de grasa también potencia la enzima lipoproteína lipasa que ésta es la que disminuye la dirección de sangre fosfolípidos colesterol total colesterol vl y ldl disminuyéndolos y así aumentando la hipogénesis la pérdida de grasa en diabetes también tiene beneficio de que disminuye el riesgo de diabetes aumentando la sensibilidad de insulina disminuyendo el glucagón y disminuye la resistencia de insulina con lo cual perfecto también tiene un efecto saciante ya como ayuda a regular la leptina disminuye el apetito directamente y suprime C2 neurotransmisores como la ATP citratoliasa que os he comentado al principio del vídeo también tiene efecto antiinflamatorio muy interesante disminuyendo proteína C reactiva TNF alfa, terloquinas 1B, terloquinas 6, O2, NPO, BG2 que son factores inflamatorios y con la racina gambolla o HCA que también se le puede llamar así disminuiríamos la inflamación que en colitis y en esclerosis múltiple tiene mucha evidencia disminuyendo también el riesgo de dulce de la estomacal sobre todo porque disminuye la acidez y mejora la defensa de esa mucosa intestinal es un antioxidante hepático muy interesante aumentando su producción de smutasa y el glutatio dos antioxidantes muy importantes para nuestro hígado disminuyendo también el daño cerebral daño del hígado y daño del riñón sobre tanto daño cerebral como hepático como renal disminuyendo primero todo el malo dialdehido, el proteín carbonil y la proteína tirosina nitrogenada además de aumentar el óxido nítrico, el neón, el daño cerebral como cazadas. Aumenta la muerte celular ¿vale? que sobre todo esto es porque aumenta la vida caspasa tres que esto se ve directamente influenciado en que cuando hay moléculas o células que están inflamando porque ya tienen una mala calidad y están incluso empeorando nuestra función celular pues ayudaría a que se mueran, a esa apoptosis y a esa renovación celular que es muy importante también tiene beneficios disminuyendo el crecimiento tumoral algo muy interesante muy muy interesante disminuyendo el crecimiento del cáncer y disminuyendo el riesgo de cáncer por la ATP citatoliasa que os he comentado es una vía muy importante en la cual estimula la garcinia camboya y por la KI 67 que es otra vía anticancerígena. Sobre todo tiene evidencia para cáncer de boca, el de leucemia, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón y cáncer de colon que es donde tiene evidencia la garcinia camboya, súper interesante su función anticancerígena. Para el deporte también tiene evidencia por eso se lo utiliza en múltiples deportes porque la evidencia va muy 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 avalada, aumenta el uso glucogénico ¿vale? el uso glucógeno, aumenta el V2 max, disminuye la fatiga por la actividad física, o sea es un retardante de fatiga también disminuye el riesgo de crecimiento bacteriano ¿vale? para la salud, sobre todo para la clefselia, neumonea, pseudomonas y el bacillus subtilis ayuda a disminuirlos ¿vale? el sobrequecimiento de estas bacterias puede ser muy perjudicial para la salud aumenta la biodisponibilidad, aumenta que absorbamos más y que potencia de absorción de fósforo, hierro, zinc y cobre tiene un efecto incluso diurético ¿vale? pero es un efecto diurético muy leve por eso el rendimiento deportivo no tiene efectos negativos pues si fuera un diurético muy potente tiene efectos negativos. Para la malaria, aunque es una enfermedad que ya está desapareciendo pero aún existe desgraciadamente, aumenta su evidencia de los enfermos de malaria y disminuye la infección por malaria es un precursor de serotonina con lo cual ayuda a encontrarnos más felices ¿no? ya que esa hormona, el neurotransmisor, pues esté bien estimulado no tenga deficiencia. Y los efectos secundarios de la HCA, como cualquier sublento tiene efectos secundarios es que puede aumentar nuestro estado de nerviosismo, de hiperactividad, en un exceso muy elevado puede llegar a una toxicidad hepática, incluso con daño hepático, hepatitis, fallo hepático por muy altas dosis que hay, digamos, picor de piel, diarrea, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, mareos y boca seca e interacciones negativas con suplementos o ingredientes o fármacos que no se puede combinar es con antidiabéticos y antidepresivos porque como hemos dicho, su potencia es serotonina, con lo cual puede influenciar directamente con un antagonista que es inhibidores de serotonina, de recartadores de serotonina, como pueden ser aceitos antidepresivos y como tiene efecto antidiabético, pues si combinamos con un antidiabético, pues puede hacer un combo bastante importante que le da una hipoglucemia ¿no? Interacciones positivas con glucomano, con yak y cafeína, que os dejo dos sublentos abajo en los enlaces de la cajita tiene muy buena combinación para sus beneficios porque son ingredientes que funcionan sinelégicamente potenciando los beneficios de la carcinia camboya ahora os hablaré por qué endosis correctas no tiene ningún problema a nivel hepático si no, no lo recomendaría a este suplemento las dosis recomendadas son de 300 a 2.800 miligramos para buscar uno que sea de buena calidad, debe ser de más del 60% de concentración del odrix hidroxicidrato que es el principal activo que tiene beneficios de la carcinia camboya hay dos patentes que destacan, esta, la Super Citrimax y la Garcitrix que no compro dos, voy a ponerlo aquí y tomado en estas dosis de 300 a 2.800 miligramos no tiene ningún efecto secundario ¿qué sucede cuando multiplicamos por 10 la dosis esta que nos recomendaría aumentar además de 2.800 miligramos porque no tiene beneficios nos ha demostrado que da más beneficios pues que puede crear ese daño hepático pero en dosis correctas, como os digo, de 300 a 2.800 miligramos es totalmente seguro, esos suplementos ayudarán con la pérdida de grasa con el mejor rendimiento deportivo y con la mejora de múltiples patologías como se está viendo o sea que vais a estar muy tranquilos ¿vale? nada más, aquí os dejo el resumen y todo lo que necesitáis saber sobre la Garcinia camboya espero que os haya sido interesante y más en esta época ¿vale? y si os ha gustado, dejadlo en comentarios por favor me sirve muchísimo vuestra opinión dadle a me gusta, compartir con vuestros amigos o familiares que les pueda ser útil ¿vale? y recordad suscribiros para de cada domingo dándole a la campanita os avise de que tenéis nuevo vídeo en el canal nada más aquí os espero y a tope, curcuminos ¡Suscríbete al canal!